muy buenas para hacer nuestra receta de hoy tengo en principio aquí 300 gramos de harina a la que vamos a añadir 60 gramos de mantequilla derretida le vamos a poner este poquito de vinagre y tengo aquí 15 mililitros de agua de azahar pero no preocuparos todas las cantidades figuran debajo del vídeo vamos a mezclar estos ingredientes y sólo estaremos a falta de un ingrediente para completar la masa la base principal de nuestra receta de hoy esta receta no lleva a horno ni huevos ni leche así que vamos a ligar esta masa con un poquito de agua que oscilará en torno a los 100 mililitros un poquito arriba un poquito abajo empezamos poniendo un poquito y amasamos con la mano la masa está un poquito seca necesitamos un poquito más de agua se la vamos a añadir ahora le ponemos el agua ponemos la masa aquí en una superficie de trabajo lo vamos a amasar durante unos minutos es una masa que se maneja muy bien tampoco lleva mucho tiempo de amasado ya casi está así que con un minutito o una cosa así más ya la tenemos lista para el siguiente paso no vamos a dejar le vamos a dar esta bola perdón quería decir que le vamos a dar forma de bola así que rectificado esto lo vamos a partir en cuatro trozos también lo vamos a volver una bola para luego manejarla es mejor doblamos hacia adentro de fuera hacia adentro le damos una vuelta y boleamos para evitar que se resequen mientras trabajamos con alguna de ellas vamos a tapar un poquito vamos a estirar una de las uno de los cuartos de la masa vamos a estirar en forma de rectángulo vamos estirando bien la masa vamos estirando todo lo más que se pueda vamos a cortar el rectángulo y estos sobrantes los vamos a guardar también recogemos estos sobrantes y los guardamos tapados en el plástico junto al resto de la masa tenemos aquí un poquito de maicena se lo vamos a repartir con ayuda de un colador con algún utensilio parecido que tengáis menos el extremo superior porque necesitamos que se nos cierre bien así que no hace falta ponerle en la parte superior y ahora muy fácil lo vamos a enrollar desde abajo todo por igual todo a la par hay que tener un poquito de paciencia pero luego enseguida va solo lo enrolláis con cuidado que vaya todo que quede todo a la par os quedarán estos extremos pero no hay que preocuparse al llegar aquí al final pellizcamos la masa esta costura tendrá que ir hacia abajo y así con un poquito de paciencia pellizcáis la masa con cuidado y ya tenemos hecha esta parte de nuestra preparación ahora que ya tenemos formados los rollos vamos a conectar los extremos cortamos a la mitad y luego hacemos tres trozos aproximadamente iguales de cada uno de ellos y lo que vamos a hacer es aplastarlos así en diagonal con un poquito de cuidado en todos los sentidos hasta hacer un trozo de pasta como veis muy largo tenemos ya casi todas listas y preparadas aplastamos así un poquito en diagonal y lo llevamos a una bandeja para freírlas los freímos en abundante aceite como veis tiene una textura muy esponjosa así que nos va a resultar muy fácil cocinarlos ya digo en una sartén con aceite muy caliente y abundante aceite se van dorando poco a poco notaréis por el olor que empiezan a estar hechos así que luego los podéis sacar los podéis sacar en este momento o dejarlos un poquito más que es lo que voy a hacer ahora que están bien doraditos es el momento de retirarlos los voy a poner a escurrir y enseguida vamos a poner otra tanda poco a poco vamos completando la fritura de nuestro postre están aquí escurriendo y otros que quedan todavía por hacer pero tardamos muy poquito fijaros que crujiente está espero que lo podáis apreciar está muy crujiente recién sacados de la sartén fijaros que postre tan abundante y de tan buena presencia vamos a cambiarlo a otro recipiente va a ponerlo un poquito más presentable y ahora sí quítalo como este es un postre que no lleva azúcar lo hemos dicho antes le vamos a poner a todo ello miel esto por supuesto podéis ponerle al gusto pero no le va a venir nada mal porque es un postre de por sí soso y por fin para terminar nosotros le vamos a poner sésamo vamos a ponerle sésamo en abundancia porque esto le va a dar un crujiente extra aparte de que queda bien bonito y ya está fijaros lo que hemos hecho este postre tan abundante tan fabuloso que hemos hecho sin horno sin huevos sin leche parece mentira que con tan pocos ingredientes y en tan poco tiempo hayamos conseguido hacer un postre tan magnífico como este por mi parte nada más gracias 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 Amén.